¡Hola, hola, Swiers! Hoy nos acompaña nuestra querida Bluey. Vamos a dibujarla con un disfraz de Halloween. ¡Yupi! ¡Empezamos! Primero de todo, dibujo un sombrero. ¿Ya sabéis de qué va disfrazada? ¡Sí, de brujita! ¡Y tiene una gran capa mágica! ¡Wow! Dibujamos ahora la parte de abajo de su cuerpo y una escoba para que pueda volar. Así en la noche de Halloween, Bluey podrá ir por el cielo desprendiendo su magia. ¡Habré! ¡Yeah! ¡Estupendo, chicos! ¡Mirad qué bonito nos ha quedado! ¡Vamos ahora a repasarla toda! Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. ¡Ya habéis elegido vuestro disfraz! ¡No queda nada para celebrar esta noche tan especial! Yo no sé por cuál decidirme, pero sin duda el de brujita siempre es una buena elección. ¡Estupendo, chicos! Vamos a darle mucho color con rotuladores y ceras. Comenzamos por el sombrero y escojo el color violeta. Este color es de mis favoritos en Halloween. Es súper colorido y misterioso. ¡Muy bien! Pinto también de este color su capa. Así va súper combinada. ¡Yupi! ¡Y ahora sigo con un naranjita! ¡Guau! ¡A por el verde, chicos! ¡Qué disfraz tan bonito! Ya tenemos el sombrero y la capa. Vamos a seguir con Bluey. Y ahora escojo el color negro para su hocico. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a por su piel. Primero de amarillo. Podéis colorear todo el dibujo con rotuladores o todo el dibujo con lápices, como más os guste. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sigo ahora con un color violeta. Mejor no. Escojo este color azulado. Que además tiene un pequeño toque a violeta y queda mucho mejor. ¡Guau! Vamos ahora con los tonos azules. ¡Claros y oscuros! Bluey es una perrita muy juguetona, a la que le encanta pasar tiempo con su hermanita Bingo. Seguro que entre las dos en Halloween recogen un montón de caramelos. Eso sí, recordad que no debemos abusar de los dulces, solo unos poquitos. Es importante tener una dieta saludable. Y solo tomar azúcar de vez en cuando. Sigo ahora con un color marrón para el palo de la escoba. Y lo combino con un naranja oscuro y un naranja claro. A por el murciélago, de violeta. Y las estrellas de amarillo. Tres estrellitas mágicas en nuestro bonito dibujo. ¡Estupendo, chicos! Ya lo hemos terminado. Nos ha quedado un dibujo con mucho amor. Espero que os haya súper encantado y que os hayáis divertido un montón con nuestra perrita Bluey. ¡A seguir dibujando! ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Vamos a empezar el dibujo! Estoy dibujando un personaje al que le encantan las arañitas. ¿Os lo podéis creer? ¡Tiene dos trenzas! ¿Quién será, quién será? Seguro que ya lo sabéis. Sí, es Merlina, de la familia Adams, también conocida como Miércoles. ¡Wow! Es uno de mis personajes favoritos. Y la estoy dibujando en formato kawaii. ¿Qué os parece? Nos está quedando muy simpática. ¡Yupi! ¡Dibucamos sus cejas y ahora le hacemos líneas en su pelo para diferenciar los mechones! ¡Wow! ¿Vosotros tenéis algún personaje favorito de la familia Adams? A mí también me gusta mucho Morticia o la mano. Ya tenemos nuestro dibujo de Merlina. Vamos ahora a crear un trazo alrededor y a repasarlo bien, para que nuestro bonito dibujo kawaii resalte muchísimo. Además así nos será mucho más sencillo de colorear. ¡Bien! Genial, llegó el turno de colorear a Merlina. Coquemos el pincel y empezamos por su piel, de color carne muy muy clarito, porque Merlina es muy pálida. Casi no tiene color. ¡Wow! Esta niña siempre está súper seria. Le cuesta un montón sonreír. Digamos que es un poco arisca. Tiene un hermano al que trata un poquito mal. ¡Boo! Pero en el fondo se quieren un montón. Cosas de hermanitos. Listo. Vamos ahora a pintarle unos pequeños mofletes. Un poquito por aquí y otro poquito por allá. ¡Yupi! Y es el turno del color negro. Con este color pintamos un melena. Tenemos que extenderlo muy bien. Y tened cuidado de no mancharos, porque ensucia mucho. ¡Wow! Lo extendemos poquito a poco. Tenía pensado disfrazarme de bruja en Halloween, pero creo que acabo de cambiar de idea. Mejor me voy a disfrazar de Merlina. Necesito buscar una peluca y ropa negra. Genial, ya tenemos el pelo listo. Vamos ahora a colorear su vestido. Cómo no, también de color negro, ya que es el color favorito de Merlina. ¿A vosotros os gusta este color? A mí me gustan más los colores vivos, como el rojo o el violeta. Espero que os animéis a hacer a Merlina kawaii en casa. Seguro que os queda genial, pequeños artistas. Solo tenéis que seguir el vídeo paso a paso. Y ya hemos terminado nuestro dibujo, chicos. Espero que os haya súper encantado el vídeo. ¡Hasta luego, Merlina!